8 de junio del 2021 Esta segunda sala del juicio oral en lo penal reunida después del debate de rigor ha arribado a la siguiente decisión en el juicio llevado a efecto en causa rol interno del tribunal número 50-2020 teniendo como principales fundamentos lo que a continuación se señala Primero, que de acuerdo a la prueba testimonial, pericial, documental, gráfica y evidencia material rendida en la audiencia analizada y valorada de manera libre pero sin contradecir los principios de la lógica las máximas de las experiencias y los conocimientos científicamente afianzados de conformidad a lo señalado en el artículo 297 del Código Procesal Penal ha estimado como suficiente para tener por acreditados más allá de toda duda razonable la existencia de los siguientes hechos El día 19 de octubre del 2019 a las 21.05 horas aproximadamente en la vía pública entre las calles Tangue e Independencia de esta ciudad de Ovalle el imputado Hugo Raúl Navarro Corbalán encontrándose en el ejercicio de sus funciones como capitán de Carabineros de Chile de la Tercera Comisaría de Carabineros de Ovalle y prevaliéndose de su carácter público y con la finalidad de castigarlo por desafiar su autoridad forcejeó, redujo e inmovilizó a la víctima Benjamín Max Horacio Huerta Escobar para luego efectuar un disparo a corta distancia con su arma de fuego personal un revólver marca Taurus modelo Tracker calibre .357 Magnum en contra de la víctima hiriéndolo en la zona inguino pélvica cayendo la víctima al suelo siendo prendido y trasladado por Carabineros al sector de Calabozos al interior de la Tercera Comisaría de Carabineros de Ovalle ubicada en calle Tangue 20, comuna de Ovalle producto del disparo recibido la víctima resultó con una fractura de pubis derecho sin salida de proyectil herida explicable por un elemento contuso erosivo compatible con arma de fuego clínicamente de carácter grave que suele sanar sin complicaciones en 130 a 150 días con igual tiempo de incapacidad tratándose una tía de tipo homicida y necesariamente mortal sin socorros oportunos Magistra Claudia, disculpe la Magistra Zoyla se salió de... se desconectó con la cámara apagada Macarena sí, pero me dice que me mandó un mensaje ahora sí escuche todo no hay inconveniente de Macarena muy bien Magistra continúo a ver un segundo voy a reiterar la última parte el último punto de los hechos que se dieron por acreditado producto del disparo recibido la víctima resultó con una fractura de pubis derecho sin salida de proyectil herida explicable por un elemento contuso erosivo compatible con arma de fuego clínicamente de carácter grave que suele sanar sin complicaciones de 130 a 150 días con igual tiempo de incapacidad segundo que los hechos descritos configuran un delito de apremios ilegítimos previstos y sancionados en el artículo 150 letra D del código penal en concurso ideal con un delito de lesiones graves previsto y sancionado en el artículo 397 número 2 del mismo cuerpo legal y además constituye un delito de detención ilegal previsto y sancionado en el artículo 148 del código penal todos en grado de desarrollo de consumados que se han tenido por establecido toda vez que las pruebas resultaron suficientemente creíbles y contundentes para derribar la presunción de inocencia que lo amparaba sin que su declaración prestada en el juicio haya introducido una duda razonable al respecto desestimándose las alegaciones absolutorias de su defensa respecto de tales delitos tercero que asimismo con los medios probatorios ya mencionados se logró tener por acreditado más allá de toda duda razonable que el acusado Hugo Raúl Navarro Coro Galán tuvo participación en calidad de autor directo e inmediato en los delitos que se han tenido por establecidos en efecto con la prueba testimonial y gráfica unida a las pericias ha quedado suficientemente acreditada la conducta desplegada por el encartado en calidad de autor ejecutor cuarto que en consecuencia no perjudica al encartado la circunstancia agravante alegada por los acusadores contemplada en el artículo 12 número 8 del código penal toda vez que sus elementos son parte del tipo penal de premios ilegítimos por el que ha sido condenado contraviniendo el principio de non vis inigne su consideración quinto que se absorberá al encartado de los demás cargos formulados en su contra como presunto autor de los delitos de homicidio frustrado falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación toda vez que respecto al primer ilícito no se acreditó el animus necandi necesario ante el desarrollo imperfecto de la acción del mismo modo no se rindió prueba tendiente a probar que el acusado haya ordenado la confección en conducta que se le imputa en el nivel acusatorio del parte policial 4.996 de fecha 19 de octubre del 2019 que configuraría el delito de el presunto delito de falsificación de instrumento público y en relación al presunto delito de obstrucción a la investigación además de lo anterior no se acreditó los presupuestos fácticos que figuran el tipo presuntamente cometidos en la misma fecha sexto que se desestiman las alegaciones absolutorias de la defensa y sin perjuicio de que serán desarrolladas en la ascendencia definitiva toda vez que con la prueba tanto de cargo como la de descargo se pudo descartar que el acusado haya actuado en cumplimiento de un deber por estas sucintas consideraciones que se desarrollarán en la redacción de la sentencia este tribunal ha resuelto por unanimidad de sus integrantes primero condenar a Hugo Raúl Navarro Corbalán como autor de un delito de apremios ilegítimos pero esto sancionado en el artículo 150 letra D del código penal en concurso ideal con un delito de lesiones graves previto y sancionado en el artículo 397 número 2 del mismo cuerpo legal ambos en grado de desarrollo de consumados cometidos en la ciudad de Ovalle el 19 de octubre del 2019 segundo condenar a Hugo Raúl Navarro Corbalán como autor de un delito de detención ilegal previsto sancionado en el artículo 148 del código penal en grado de desarrollo consumado cometido en la ciudad de Ovalle el 19 de octubre del 2019 tercero absolver a Hugo Raúl Navarro Corbalán de los delitos de homicidio frustrado previsto sancionar en el artículo 391 número 2 del código penal del delito falsificación de instrumento público previsto sancionado en el artículo 193 número 4 del código penal y del delito de obstrucción a la investigación previsto y sancionado en el inciso primero del artículo 269 bis del código penal supuestamente cometidos en la misma fecha la sentencia será redactada por la juez Claudia Molina Contador y su comunicación se llevará a efecto vía plataforma Zoom el día 16 de junio del año en curso a las 15 30 horas quedando en este acto citados todos los intervinientes a la audiencia decisión pronunciada por la segunda sala del tribunal de juicio horario de lo penal de Ovalle y integrada por las juezas doña Soyla Angelina Terán Arevalo quien presidió doña Ana Karina Andrade Muñoz y por doña Claudia Cecilia Molina Contador Habiéndose entonces dado a conocer decisión de condena corresponde recibir las delegaciones en torno a aquellas circunstancias ajenas al hecho punible así como también aquellas circunstancias necesarias para la determinación y cumplimiento de la pena que deseen referir de manera que antes de dar la palabra para las delegaciones les voy a consultar si hay algún antecedente que deseen incorporar pudiendo hacerlo de forma extractada si es que lo estiman necesario y voy a dar la palabra entonces en forma ordenada primero a los acusadores fiscal algún antecedente que deseen incorporar si se iría por esta parte se va a incorporar de hecho ya se hizo llegar a través de la encargada de sala el extracto de filiación de antecedentes por las circunstancias del artículo número 6 que ha sido reconocido para esta parte de esto solo ese antecedente entonces solo ese antecedente si señoría la queridiente que representa a la víctima algún antecedente que desee incorporar su señoría ya ha sido enviado certificado de estudio y también carta de despido a mi representado su señoría además voy a pedir un receso de 10 minutos señoría para poder preparar mis alegaciones de determinación de penal previo a resolver acerca de que el receso por efecto de contemos con todos los antecedentes voy a continuar con la palabra el resto de los intervinientes la parte queridiente que representa al instituto de derechos humanos por nuestra parte no hay incorporación magistrado de antecedentes la queridiente que representa el consejo de defensa del estado tampoco por esta parte señoría muy bien habiendo culminado con la parte que se va a dar la palabra a la defensa señor defensor cuenta con algún antecedente que desee incorporar sí magistrado son varios antecedentes que deseo incorporar en primer lugar bueno el certificado antecedente todos los cuales ya fueron remitidos a doña Macarena certificado antecedente de Hugo Navarro certificado pericia psicológica de Hugo Navarro de ley 18.216 certificados de título del aperito que hace dicho peritaje peritaje social de Hugo Navarro los títulos y certificados académicos del aperito que realiza dicho peritaje finalmente certificado de matrimonio de Hugo Navarro y certificado de nacimiento de sus dos hijos muy bien se tiene presente entonces y habiendo anunciado los intervinientes que aportaron antecedentes que también los habían remitido ya a la encargada de sala les voy a pedir entonces doña Macarena que pueda compartirlo con el resto de los intervinientes que no aportó antecedentes para que puedan ser observados y puedan efectuar sus alegaciones de determinación de pena de manera que como ha requerido la queridante que representa a la víctima para que puedan revisar estos antecedentes y puedan ordenar sus alegaciones se va a hacer un receso entonces de 15 minutos muy bien se los voy a remitir por correo electrónico 2021 se encuentran los intervinientes presentes previo receso para que prepararan entonces sus solicitudes de pena así como también para que puedan inscribir los antecedentes tanto para la determinación y cumplimiento de la misma por lo tanto les voy a dar la palabra a los presentes y en este entendido entonces primero va a tomar la palabra la defensa señor defensor gracias magistrada previo a mis alegaciones solicito autorización para incorporarse en algunos documentos son distintos a los que hizo referencia antes del receso ya magistrada la escucho un poco sí sí lo mismo la escucho un poquito entrecortada así que me disculpan puede ir haciendo referencia a sus documentos conjuntamente con sus alegaciones ya y la lectura la hago conjunto con ello entonces aquellas partes que desee resaltar muy bien ya magistrada muchas gracias en consecuencia en teoría la defensa atendido en la decisión condenatoria del tribunal por el delito de apremios ilegítimos con concurso ideal de lesiones graves y por un delito de detención ilegal solicita hace las siguientes alegaciones en relación al delito de apremios ilegítimos en concurso ideal con lesiones graves hacer presente señoría de que en este caso las penas del delito de apremio ilegítimo es de presidio menor en su grado medio máximo más la accesoria y por el delito de lesiones graves una pena de presidio menor en su grado medio la defensa entiende atendido las alegaciones que haré respecto a las circunstancias atenuantes de que resulta más beneficioso para el imputado hacer la siguiente determinación de pena de acuerdo a las reglas de concurso la pena asignada al delito más grave es la de los apremios ilegítimos considerando que se trata de una pena compuesta de dos grados y en ese sentido se vería la defensa estima de que en ese caso la pena podría llegar a ser de tres años un día cinco años sin perjuicio de aquello alegamos en su beneficio las siguientes atenuantes la atenuante de responsabilidad de artículo once número seis con el extracto filiación y antecedentes del imputado que daré lectura a continuación la del artículo once número nueve y artículo once número ocho en esa en esa circunstancia señoría el artículo sesenta y ocho del código penal autoriza la rebaja de la pena hasta en dos grados por lo que la defensa solicita una pena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo o en subsidio si el tribunal solamente rebajara en un grado a partir de la pena mayor asignada al delito de de a partir de su mínimo de trece la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio respecto de la delito de detención ilegal señoría la pena es la de reclusión menor suspensión del empleo suspensión por grados mínimos a medio y en este caso haciendo las mismas alegaciones de atenuantes que he hecho anteriormente esto es artículo 11 número 6 artículo 11 número 9 y artículo 11 número 8 del código penal solicito señoría que se imponga una pena de cuarenta y un días en el evento que se rebaje en dos grados o de depresión en su grado máximo o de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo en relación a la pena de en relación a las penas las atenuantes que voy a que alego la fundamento en los siguientes antecedentes en relación magistrada a los atenuantes del artículo 11 número 9 esto es el imputado en este caso ha cooperado con la investigación y no solamente en la investigación sino que también en la realización del presente juicio prestando declaración situándose en el lugar dando circunstancias narrando las circunstancias que le tocó vivir reconociendo el hecho de los disparos reconociendo la diferencia que existía respecto de la del parte policial declaró además en sede de la policía de investigaciones de Chile asimismo se debería tener presente para estos efectos que el imputado desde el primer minuto y tal como se acreditó con la prueba de la defensa que hizo llamados telefónicos a la fiscal dando cuenta del ingreso del detenido entregó voluntariamente su arma particular a la PDI hizo también como ya señalado la declaración del imputado en dependencia de la policía de investigaciones al día siguiente de cubrir los hechos entrega a la policía de investigaciones cámaras de vigilancia que daba cuenta el parte policial de la PDI que di cuenta en mi réplica del pasado viernes en circunstancias en que estas cámaras fueron entregadas recién a fiscalía en el mes de enero además el imputado se refirió a los mismos hechos sin que tuviera la obligación de hacerlo puesto que era una investigación de carácter administrativo interno pero que fue acompañada por el ministerio público a este tribunal la declaración del imputado ante carabineros de chile en el sumario que al efecto se ordenó por estos hechos y finalmente señoría entiende la defensa de que el imputado también entregó a requerimiento de la fiscalía su teléfono celular teléfono celular que fue mantenido en dependencia de la fiscalía desde el mes de diciembre del año 2019 hasta el mes de mayo del presente año 2021 sin que jamás se haya realizado diligencia alguna a su respecto no obstante que se mantenían ahí los antecedentes propios de los llamados telefónicos efectuados por el señor Navarro a la señora fiscal y además la cuenta que por mensajería de texto vía la aplicación en whatsapp había efectuado a su superior jerárquico presente en ese momento en la que era la en la comisaría que era el prefecto en esas circunstancias señoría esta serie de hechos que he narrado da cuenta de una colaboración eficaz no solamente a la investigación sino que también para la realización de este juicio ya que situarse en el lugar dando cuenta del disparo las circunstancias que ocurren disparos permitió al tribunal concentrarse en definitiva en la calificación jurídica que permitía que en este caso permitió condenar por los ilícitos ya referidos asimismo señoría refiero a su respecto la tenuante de responsabilidad del artículo 11 número 8 del código penal sobre ese punto hacer presente que la tenuante del 11 número 8 señala lo siguiente si pudiendo leudir la acción de la justicia por medio de la fuga o ocultándose se ha denunciado y confesado el delito no es señoría en este caso tener presente que es el propio imputado el que da cuenta a la señora fiscal los hechos materia que han ocurrido recordamos señoría de que en este caso el personal de pdi que se acerca a la dependencia del hospital sin que previamente se haya entrevistado con el señor navarro y sin que haya concurrido previamente a la comisaría da cuenta de que el ministerio público había dado una instrucción a partir de una autodenuncia que efectuaba el imputado en la causa en esa circunstancia señoría creemos nosotros que con esa circunstancia de responsabilidad con ese hecho que parte precisamente de las llamadas telefónicas que hace el imputado a la señora fiscal de turno en ese sentido señoría ya se configura la atenuante responsable del artículo 12 número 8 puesto que desde un principio el señor navarro podría haber señalado hechos que habrían sido distintos como por ejemplo que la persona de la víctima lo golpea con la piedra que por ejemplo que él no fue el que ocasionó el disparo etcétera cualquier cosa de esa naturaleza y muy por el contrario el señor navarro hace uso de su derecho legal de en este caso ya de dar cuenta tanto a su superior jerárquico el señor prefecto que se encontró a la comisaría a la señora fiscal y posteriormente hace su declaración para ser incorporada a la parte policial que se acompaña a fiscalía creemos nosotros que el artículo 11 número 8 en consecuencia constituye también una segunda atenuante que debe ser considerada por el tribunal al momento de determinar la pena y finalmente señoría respecto de la atenuante de responsabilidad genérica del artículo 11 número 6 del código penal esto es la irreprochable conducta anterior del imputado para lo cual solicito tener presente el certificado de antecedentes del señor navarro el cual daré lectura de resumida un segundo certificado de antecedentes hubo Raúl Navarro Corbalán yo tengo uno otorgado el 13 de noviembre de 2019 no sé si la señora fiscal tendrá uno más reciente pero el que dispone la defensa al menos da cuenta de que don Hugo Raúl Navarro Corbalán cédula de identidad número 15 9 6 2 0 5 8 1 no registra sin antecedente en el registro general de condenas registro especial de condenas por acto de violencia intrafamiliar sin anotaciones como hemos dicho esta fecha de emisión es 13 de noviembre de 2019 extraída del folio número 8 de la carpeta de investigación asimismo señoría eso respecto de la circunstancia del artículo 11 número 6 pero sin perjuicio de eso señoría solicito también se tenga presente ya la lectura que se hizo en el tribunal largamente por la señora fiscal y que doy por reproducida de su hoja de vida de sus anotaciones sus anotaciones en la hoja de vida y sus calificaciones en la misma por lo cual cree la defensa también y tal como está reconocida por todas las acusaciones y por el por el por el ministerio público y los señores creyentes está reconocida esta atenuante de responsabilidad penal en consecuencia señoría esas son las atenuantes responsabilidad que invoco en relación a la forma de cumplimiento de la pena solicito lo siguiente en el evento que el tribunal estime que la pena por los delitos de apremios ilegítimos en concurso con lesiones graves es la pena de tres años un día solicito se le otorgue la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva no obstante hago presente de que la defensa entiende de que la pena asignar es una pena única de 541 días de presidio menor en su grado medio en cuyo caso solicito se le imponga la pena de sustitutiva de remisión condicional de la pena y respecto del delito de detención ilegal atendía la solicitud de pena que afectó a la defensa 41 días de prisión o 61 días de 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 menores de grado mínimo eh la suma de ellas no excede tres años por lo que procede a su respecto remisión condicional de la pena eh y subsidiariamente señoría como ya he dicho tres años un día por la pena de apremio legítimo eh y eh lesiones graves eh y de 61 días por la de eh detención ilegal en ambos casos con la eh pena sustitutiva de de libertad vigilada intensiva los fundamentos por los cuales eh solicito estos antecedentes son los siguientes en primer lugar señoría voy a dar lectura resumida a un certificado de nacimiento de eh doña Fernanda del Pinar perdón eh Fernanda del Pilar Navarro Fuentes eh nombre del padre nacida ella perdón el 31 de octubre 2017 nombre del padre Hugo Raúl Navarro Corbalán nombre de la madre Marcela del Pilar Fuentes Flores voy a dar lectura asimismo a el certificado de nacimiento de eh su hijo máximo también lectura asimismo un poquito esto un segundo bueno eh bueno mientras se abren los certificados magistrados voy a dar lectura a el peritaje social forense elaborado por doña Carol Fontera Vera trabajadora social cédula identidad 12 752 419 guión K que informa eh eh perdón informa respecto de un certificado de una eh pericia realizada al eh imputado ahí está ahí está bien eh entonces el imputado don Hugo Raúl Navarro Corbalán capitán de carabineros dotación tercera comisario Valle dependencia de efectura limarí eh antecedente a la pericia eh eh da los datos de la causa de juzgado garantía el defensor solicitante Miguel Rotamal el objetivo procesal es evaluar el arraigo familiar social del imputado para formular conclusiones acerca de su entorno y figura del adulto responsable que permitan cumplir los requisitos del beneficio procesal para lo cual se analizan los antecedentes sociales y familiares metodología utilizada la pericia la describe el método filosófico metodológico técnicas una entrevista semiestructurada tanto al imputado como su familia gestiones telefónicas telemeritaje vía remota primera entrevista 20 de mayo 2021 encuadre revisión documental estudio antecedente observación no participante su cuaderno de cambio individualiza la persona de don Hugo Raúl da cuenta de sus antecedentes familiares doña Marcela del Pilar Fuentes Flores su cónyuge enseñanza técnico superior técnico jurídico actualmente se dedica a labores de su hogar don Máximo Raúl Navarro Fuentes hijo de filiación matrimonial chileno actualmente asiste a kinder en el jardín infantil Junji Parbus de la ciudad Valle y su hija Fernanda Navarro Fuentes hija de filiación matrimonial nacionalidad chilena de 31 de octubre nacida el 31 de octubre de 2017 dos años antecedentes económicos señoría da cuenta de los antecedentes económicos ingresos informados en el mes de abril de 2021 son provienen de lo siguiente la familia un aporte de 200 mil pesos los compañeros de promoción del peritado 450 mil pesos una colaboración de una señora de pedido yungue 100 mil pesos y compañeros de promoción 115 mil pesos y esta cantidad se contrasta con lo que percibían los haberes líquidos del señor Navarro hasta el mes de marzo de 2020 ascendente a 1 millón 887 mil 970 pesos da cuenta además de haber tenido a la vista un informe social de la señora de carabinero elaborada por la asistente social señora Sandra Sánchez que da cuenta de los gastos de familia que existían en esa fecha y da cuenta a sí mismo de los que en la actualidad a 454 días de privación de libertad al 2 de junio del año 2021 se ha mantenido la situación de cese de sus remuneraciones por parte de carabineros provocando deterioro significativo en el presupuesto mensual a consecuencia del proceso de presión preventiva después antecedentes habitacionales da cuenta del informe social de forma detallada que de una vivienda fiscal asignada por la institución de la ciudad de valle inmueble y material mixto que consta en libre en comedor tres dormitorios dos baños cocina pero sin embargo se encuentra pendiente una situación de entrega del inmueble respecto a antecedentes de salud da cuenta de que el peritado se encuentra en comenzó un tratamiento psicológico en el centro médico carabineros donde señalan los doctores que fue tratado y posteriormente un tratamiento psiquiátrico después da cuenta señoría de episodios de flashback y que en definitiva da cuenta de la situación que llevó a que el señor Navarro se procediera a tratarse con estos profesionales en relación a más adelante continúa que da cuenta de la lesión autoinferida por arma de fuego de manera accidental herida por proyectil balístico único con tractura expuesta del tercer dedo del pie derecho hecho cohesivo en el mes de octubre de 2019 que tuvo el señor Navarro con posterioridad a estos hechos y además señala la situación de la señora Marcela que ya no figura como carga en el sistema previsional de DIPLEC respecto de la familia de origen se señala de que el peritado es hijo de María Angélica Corbalán Albornoz y de don Raul Maximiliano Navarro Maringer el padre fue subtefecto de la Policía de Investigaciones de Chile la señora madre doña María Angélica fue voluntaria de la Cruz Roja mantiene una buena antecedente la constitución de la familia del peritado respecto de la cuenta del matrimonio y conocimiento previo de la pareja de doña Marcela Fuentes con don Hugo Navarro que se conoció en el año 2008 en el año 2011 inician convivencia acompañando el peritado en su despectiva comuna da cuenta de algunas de algunas destinaciones los lagos Pirihueico el nacimiento de sus dos hijos buenos momentos de la pareja vividos en Yaquiwe finalmente respecto de la dinámica familiar y el proceso penal desde que Hugo está en prisión preventiva nos cambió la vida emocional y económicamente de tener mis hijos un padre presente pasamos a verlo solo algunos días después nos lo vieron por meses y hasta hace poco lo ven dos veces por semana no podemos viajar a todos sus visitas porque no nos alcanza no lo logran entender preguntan siempre a qué hora llegará el papá y explicar con una mentira que no regresará me parte el corazón ya que ellos piensan que mi papá está trabajando en otra comisaría además señala señoría los antecedentes de la familia nuclear o extendía extendía más bien de Hugo Navarro señala que nace en la Comunidad Quintanormal después San Bernardo nace una única hermana Orieta Alejandra después son trasladados a Concepción Colegio Adventista posiblemente Villarrica y da cuenta de sus estudios tanto como oficial de carabineros como también respecto de otras situaciones señoría el peritaje es bastante complejo después se realiza distintas actividades en las cuales el capitán Navarro ha tenido oficial de carabineros Navarro más bien ha tenido diversas actuaciones en medios sociales a propósito de procedimientos policiales da cuenta del momento en que llega a la comisaría da cuenta de su trabajo en comisaría da cuenta respecto como ocurren los hechos respecto del exosistema y macrosistema del imputado dice el imputado dice que respecto a su imagen social y relación con la amistad de comunidad debo agradecer a la gente que sin siquiera pedirlo nos han apoyado como familia sus compañeros de promoción el escuadrón Gallardía quienes al entregarse que el 5 de marzo haya sido formalizado la segunda antigüedad de su promoción toma contacto con su familia y le hacen donaciones en dinero hasta el día de hoy asimismo habla de la resiliencia matrimonial en la opinión profesional de la perito magistrada que señala la perito lo siguiente el oficial referido actualmente se encuentra suspendido de sus funciones sin gozo de remuneración quedando el grupo familiar sin sustento económico habitual este hecho afecta la dinámica familiar pero ha recibido la familia sistemáticos aportes voluntarios de familiares y amigos lo que muestra que el funcionario es capaz de establecer relaciones sociales que generan lazos de afecto asimismo señoría da cuenta de que la cónyuge e hijos no figuran como cargas del sistema salud y prega y además da cuenta de la situación de acompañamiento a la familia desde el punto de vista psicosocial la institución es más bien reactiva y proactiva ya que no fue posible establecer la existencia en la política interna de autocuidado y contención a sus funcionarios frente a situaciones de esta naturaleza y en el caso que el vieran no se requerían en este caso respecto de la da cuenta de la existencia del informe institucional al que ya me he referido en cuanto al arraigo familiar se manifiestan los relatos de los padres y su cónyuge los cuales realizan una descripción del comportamiento del peritado de afectos y de apoyo incondicional esto se demuestra a luz de los antecedentes expuestos tanto a la familia por las en cuanto a las funciones que cumplía su padre etc en cuanto al ámbito laboral señala que el peritado cuenta con 17 años de servicio activo de la institución en el ámbito laboral aún mantiene intacta su condición de funcionario activo del peritado lo que significa que una vez terminado este proceso judicial retomaría su función en la plana mayor de la institución según certificado que se tuvo a la vista de fecha 2 de marzo del 2021 mediante resolución 1042 fue trasladado a plana mayor de la prefectura de Limarí evidentemente sin perjuicio de las penas accesorias y en consecuencia se ha acreditado a raíz social laboral y familiar por lo que este apoyo permite revisorar como posible su efectiva reinserción social porque cumple con los requisitos que señala la ley para otorgar la pena sustitutiva hace presente además finalmente la irreprochable conducta anterior entregado este informe a este defensor el 2 de junio del año 2021 por doña Carlos Fontena Vera magistrada ese es el primer informe que doy cuenta un segundo informe respecto del la la señora Fontena tiene un título de asistente social otorgada por la universidad mayor CETMUCO el día 10 de agosto del año 2000 me parece está un poco borroso y además un diplomado pericial en forense estoy abriendo un segundo pericial se confiere el presente diploma a Carlos Paola Fontena Vera por haber aprobado el diploma de trabajo social en pericia social forense dictado por la universidad de la academia de humanismo cristiano el segundo semestre de 2016 con un total de 120 horas pedagógicas así mismo se vería su currículo vitae no es necesario que haga mención el contenido del currículo ya si es que alguien levantar alguna información relativa a aquel se le va a dar la palabra nuevamente pero no es necesaria gracias voy entonces al segundo informe que se cuenta respecto de la pericia psicológica efectuada en Hugo Navarro voy a abrirlo un segundo procedo de lectura este informe psicológico pericial fue realizado por la perito doña Alejandra González Llure psicóloga perito en mayo del año 2021 magistrada identifica al peritado como Hugo Raúl Navarro Corbalán su cedo la identidad 15962958-1 su fecha de nacimiento 29 de octubre 1984 chileno 36 años escalafondo oficial del carabineros de Chile su grado actual capitán de carabineros el motivo del peritaje a petición del abogado Miguel Ratamal con la finalidad de evaluar estructura de personalidad y posibilidad de reincersión social del ya individualizado privado libertad la sexta comisaría de carabineros de Chile las compañías metodología utilizada entrevista pericial al imputado 3 de mayo 2021 entrevista criminológica al imputado 15 de mayo 2021 aplicación de prueba gráfica persona bajo la lluvia aplicación del test proyectivo T.A.T. de Murray 30 de mayo 2021 lectura de antecedentes de la causa antecedentes relevantes da cuenta el peritaje magistrada de que nació don Hugo en Santiago una relación matrimonial de sus padres la su padre don Maximiliano oficial de la policía de investigaciones en retiro doña María Angélica Corbalando dueña de casa una hermana Alejandra en relación familiar se caracteriza por un tipo autoritario democrático en que la madre es quien impone las normas y vela por su cumplimiento el padre es más flexible y emocional conformándose de esta manera un sistema familiar funcional con roles complementarios entre los padres acaba de señalar que los padres se han separado empieza la separación y los conflictos propios de un quiebre ambos padres han logrado configurarse como red de apoyo a la de evaluado y satisfacer de manera la necesidad de contención y sentimiento de apoyo da cuenta de sus antecedentes mórbidos da cuenta de sus antecedentes de educación y empleo en lo que se refiere a de ahí damos cuenta lo importante que a los 18 años postula la institución de ejército de Chile por razones físicas no queda y se incorpora a preunicitario estudio inglés posteriormente postula carabineros de Chile ejército de Chile habría sido seleccionado en ambas instituciones pero decide el escalafón de oficiales de carabineros egresa en el año 2007 con la actividad número 49 230 pirata su primer destino da cuenta de su destino como como subteniente en la comisaría de los espejos posteriormente señala que en el desempeño de sus funciones después de relatar todo su peregrinar institucional cabe señalar que estas funciones siempre fueron operativas y permanentes como jefe de servicio y durante su trayectoria siempre permanecido en lista 1 en el año 2020 la institución decide bajarlo en lista 4 y al apelar vuelve a lista 1 pero sin gocer suelto con relación a su familia da cuenta de la relación con don de Marcela Fuente en los términos bastante similares que del peritaje social los doy por reproducido señoría en lo que se refiere a contactos con es dice lo siguiente desde el punto de vista social cabe señalar que el evaluado es el único proveedor de su grupo familiar durante este periodo ha adquirido deudas con algunas tarjetas préstamos de caja compensación y ha recibido ayuda de compañeros de promoción institucional como del colegio ayuda a sus padres y no obstante que sus hijos no han tenido privaciones han tenido desajustes emocionales el grupo de sus padres se encuadra dentro del colegio como institucional del punto de vista criminológico señala la perito que no presenta indicadores de contagio delictual en proceso de socialización primaria ni secundaria por el contrario ambos padres se focalizaron en el cumplimiento de las buenas costumbres y normas sociales no contando con indicadores que pudieran facilitar contagio delictual no cuenta con antecedentes penales anteriores ni situaciones en el ejercicio de su profesión que den cuenta de una actividad perdón de una actitud pro criminal por el contrario durante su trayectoria realiza planes de acciones a fin de minimizar el delito de las zonas que ejerció su profesión respecto a los hechos que se investigan da cuenta de los hechos refiere inocencia etcétera pero durante su vida ha dado cuenta de adecuado control de sus impulsos dando la exposición a la que se ha enfrentado siempre por labores profesionales aspectos psicológicos señala donde se realiza la pericia en el sexto de la comisaría de las compañías cognitivamente da cuenta de adecuadas capacidades comunicacionales con coherencia entre los aspectos digitales y analógicos ausente de modismos criminógicos y o delictuales impresiona clínicamente normal adecuadas capacidades memorísticas de atención y concentración su examen de límite de realidad da cuenta de adecuada capacidad para disminuir discernir entre los aspectos lícitos de los ilícitos lo que da cuenta de conservación de facultades mentales y capacidad de reconocer cánones consensuados de su tipo apersitivo da cuenta de capacidad para generalizar y globalizar las situaciones a las que se enfrenta como también parcializarlas se aprecia una adecuada capacidad para generalizar las situaciones a las que se enfrenta cuenta con recursos que permiten la resolución de conflictos conflictos a través de la vida consensuada a la que se condice con su historia de vida y ausencia de antecedentes penales anteriores en relación a su emocionalidad si bien da cuenta de leve inmadurez emocional por cuanto si bien es capaz de postergar la gratificación de su necesidad de manera eficaz no siempre es eficiente por cuanto esta postergación desencadena estados tensionales y pensamientos recurrentes que solo se calman cuando su necesidad ha sido satisfecha no obstante cuenta con elementos de control formal que permiten el adecuado control de sus impulsos como mecanismos defensivos adaptativos por lo que no se espera la aparición de conductas violentas ni de tipo acting out por otro lado se puede señalar que es capaz de identificarse con sus aspectos propiamente humanos lo que le permite relacionarse de manera empática cuenta con capacidad autocrítica y resiliencia lo que le permite reponerse frente a la adversidad de manera racional desde el punto de vista conclusión en teoría desde el punto de vista social un sistema familiar de origen funcional que ambos padres han dado cuenta de adecuadas habilidades parentales con funcionamiento autoritario democrático caracterizándose la entrega de valores y canones conductuales hay arraigo familiar se aprecia sentido de permanencia en pertenencia en el grupo familiar con dependencia entre sus integrantes hacia el bienestar de todos hay un red de apoyo de red de apoyo familiar de origen pese a la separación de sus padres tanto su hermana como ambos padres han estado presentes con el evaluado entregando contención emocional como también ayuda económica a la familia permanencia y arraigo laboral desde el año 2008 ha estado inserto en la institución de carreras de Chile donde ha cumplido con las normativas institucionales como adecuado funcionamiento en roles de jefatura dando cuenta de capacidad de liderazgo como también de subordinación durante su carrera institucional no ha tenido sanciones que pusieran en riesgo su permanencia arraigo emocional y red de apoyo se encuentra casado con doña Marcela de Pilar Fuentes Flores en el año 2015 con quien tiene dos hijos Maximiliano y Fernanda se puede observar la estabilidad y compromiso efectivo esto lo visita desde Ovalle toda la semana adecuadas habilidades parentales da cuenta de adecuadas competencias parentales con sus hijos respecto a la entrega de valores afectivos como también sus actividades diarias desde el punto socioeconómico familiares del evaluado viven en casa fiscal de la ciudad de Ovalle desde el punto de vista criminógeno evaluado se encuentra en prisión preventiva la sexta comisaría de carabinero de las compañías como una serena cuarta región no presenta indicadores en proceso de socialización primaria ni posterior que pudieran dar cuenta de contagio como facilitador facilitador delictual no presenta antecedentes penales anteriores ni actitud pro criminal los hechos se habrían producido en un contexto de desorden público en que percibe riesgo social y de sus camaradas lo que generó un alto nivel de estrés y su actuar fue motivado por el orden público cinco es capaz de ser autocrítico respecto a algunos aspectos como el haberse presentado de manera más notoria sin embargo de acuerdo a los conceptos institucionales estos se habrían desarrollado de acuerdo a los reglamentos institucionales con el valor agregado a una situación en extremo estresante desconocida para él y la institución niega que la motivación de su actuar haya estado dirigida a un acto delictivo y menos al dañar a una persona lo que se conduce a su trayectoria profesional finalmente desde el punto de vista psicológico a nivel cognitivo presenta adecuadas capacidades de memoria atención y concentración impresiona clínicamente normal que permite la comprensión de los hechos imputados da cuenta de la indemnidad de sus facultades mentales que permite discernir entre los patrones lícitos de los ilícitos asimismo reconoce y valida la autoridad en todas las circunstancias presenta adecuada capacidad de pensamiento teórico y práctico que permite la percepción de los cánones conceptados y la resolución de conflictos a través de la vida adaptativa y si bien da cuenta de una ley de madurez emocional cuenta con elementos de control formal suficientes y necesarios para un adecuado control de sus impulsos con mecanismos defensivos adaptativos por lo que no se espera la aparición de conductas violentas y o de tipo acting out ausencia de rasgos de personalidad antisocial es capaz de identificarse con aspectos propiamente humanos y relacionarse de manera empática de esta manera se descartan rasgos de personalidad antisocial y psicopática en respuesta a la pregunta de la pregunta psicolegal del abogado al defensor concluye que el peritado Raúl Navarro presenta una estructura de personalidad normal sin trastornos y alteraciones de su entidad lógica o yoica que pudieran entorpecer la comprensión de las conductas correctas e incorrectas cuenta con indemnidad de sus facultades mentales y capacidad de autodeterminación se descarta el trastorno o rasgo de personalidad antisocial por cuanto es capaz de relacionarse de manera empática con sus interacciones interpersonales y establecer relaciones estables y duraderas en el tiempo cuenta con red de apoyo por parte de su familia de origen esposa amistada de larga data que han dado cuenta de configurarse como un entorno social sano ausente de indicadores criminógenos que pudieran entorpecer por un eventual proceso de reinserción social los hechos investigados ocurren en un contacto social altamente estresante en que se visualiza un riesgo para las personas y camaradas su motivación al intervenir no fue otro que cumplir con su rol de capitán de servicios por tanto en virtud que se presentan características familiares psicológicas y criminológicas suficientes y necesarias para responder favorablemente y de manera eficaz a un proceso de reinserción social en cumplimiento de una pena asustentativa exigida por la ley 18.216 modificada por la ley 20.603 que genera artículo 15 bisletra B en marco de las medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad todo es que la probabilidad de reincidencia se considera bajo y no representa un peligro a la seguridad social como tampoco para la persona de la víctima eso magistrada fue el informe psicológico elaborado por doña Alejandra González Llure en el mes de mayo 2021 a petición de esta defensa en relación al título ¿ustedes han acompañado magistrada los títulos y antecedentes curriculares y de título de la perito no sé si es necesario que los lea no es necesario ya muchas gracias bueno magistrada entonces en relación con la lectura de la de la pericia tanto social como la pericia psicológica que he dado que solicito se tenga incorporado lo pertinente solicito magistrada entonces en conclusión respecto de la pena de las penas y recapitulando que sea sancionada una pena única de 541 días y una pena de 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 41 o 61 días de prisión por el delito de detención eh ilegal y 541 días eh por la pena por el delito de aprime legítimo en concurso con la de arraigo eh con la de lesiones graves y en el subsidiariamente se le otorga por este delito la pena de eh tres años un día libertad vigilada intensiva eh eh y de eh nuevamente sesenta y un días por la pena de detención ilegal también con la pena sustitutiva de libertad vigilada toda vez que esta sumarse en ese sentido señoría eh la defensa también en relación a los abonos a los abonos a ser presente de que eh los abonos eh el capitán señor Navarro hoy día condenado se encuentra en prisión prevendida desde la fecha de su eh formalización eh desde el 5 de marzo del año 2020 hasta el día de hoy en forma ininterrumpida sin solución de continuidad eh esto para los efectos del artículo trescientos cuarenta y siete o trescientos cuarenta y ocho del código procesal penal en relación a las costas señoría en principio eh la defensa no ha sido completamente vencida por lo que debe solicito derechamente y además el privilegio progresa que se presume de conforme al artículo seiscientos del código penal respecto de toda persona que se encuentra privada de libertad no se le condene en costas respecto de las costas eh solicito señoría que se condenen en costas derechamente del Instituto Nacional de Derecho Humano toda vez que ha sido eh completamente vencido así mismo se condenen en costas a el Ministerio Público toda vez de que eh la situación por la cual eh ha sido condenado ha sido un delito de detención ilegal eh que no dice relación con las principales peticiones concretas que hacía en su auto acusatorio en cuanto fuere condenado como autor de un delito de homicidio frustrado y falsificación de instrumento público y en esa circunstancia la defensa entiende señoría de que la condena que ha recibido el imputado dice más bien relación con la de eh la calificación jurídica que respecto de los mismos hechos hizo el Consejo de ofensa del Estado calificación jurídica que en todo momento puede haber efectuado al Ministerio Público en base a el principio de objetividad asimismo señoría volvemos a reiterar de que al respecto del señor Capitán Navarro no ha existido ninguna obstrucción en cuanto a lo de los videos estos videos fueron entregados fueron entregados a la Policía de Investigación que este video de la Policía de Investigación fueron entregados en cadena de custodia al Ministerio Público y en consecuencia de ese respecto también creemos de que el Ministerio Público faltó a la objetividad necesaria como puede poder permitirle que esta defensa hubiera podido contar con todos los medios de defensa que eran necesarios tener y en esa circunstancia señoría la defensa entiende que una condena en costas vendría a retribuir en parte este déficit de la investigación finalmente señoría no me opongo al comiso que va a solicitar y asimismo señoría al final de la audiencia o si quiere inmediatamente formulo petición de revisión de medidas cautelares vamos a ir primero al resto de los intervinientes en torno a las alegaciones de inicio a las que se dio lugar y con posterioridad se le va a dar la palabra para esta última alegación anunciada de todas formas antes de continuar con los otros intervinientes no tengo anotado que haya hecho referencia a la otra de las penas que contempla el artículo 148 del código penal solo hizo alusión a la respecta a la pena de multa me dice usted un segundo un segundo magistrado supensión del empleo tengo un segundo magistrada magistrada Claudia no está magistrado respecto a la suspensión del empleo sí espere un minuto porque hay uno de los jueces que se desconectó de la plataforma bueno vamos a consultar la factibilidad técnica de conexión del magistrado porque ha informado vía interna que un corte de luz en el lugar donde se encuentra conectada de manera que se desconectó su dispositivo principal ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? no ¿de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño receso Mientras se logra la conexión Les pido que estén atentos Porque en cuanto a ella La magistrada que está desconectada Logre conexión Vamos a de inmediato retomar En la conclusión de la audiencia Tenía la palabra la defensa Y restaba que se pronunciara Acerca de las otras penas Contenidas en el artículo 148 Del Código Penal Y no abordadas en sus alegaciones Gracias magistrada Bueno, entiendo yo que se trata Solamente la pena de suspensión Del empleo en sus grados mínimos A medios Voy a solicitar señoría Que en este caso la pena sea Suspensión del empleo en su grado mínimo Y se tenga esta por cumplida Con el tiempo que ha permanecido El diputado privado de libertad Con motivo de la prisión preventiva Y además se encuentra Suficientemente acreditado, creo yo Mediante los informes sociales Y psicológicos De que Carabinero Ha suspendido de su empleo Mientras dura la tramitación De la causa A el señor Capitán Navarro En consecuencia Entendemos que esta pena Se encuentra suficientemente cumplida Creo que con eso Contesto la pregunta De su doctor Chula Habiendo entonces Culminado en aquello Las alegaciones de la defensa Vamos a oír entonces A la parte de acusadoras Partiendo por el Ministerio Público Tiene la palabra el fiscal Gracias, señoría Bueno, señoría Brevemente me voy a hacer cargo Principalmente De las alegaciones De la defensa En orden a las circunstancias Modificatorias De responsabilidad penal Que fueron aludidas por él En ese sentido Entendemos Y así mismo Fue incorporado por esta parte El estricto de filiación Y antecedentes Que concurre a circunstancias Tenente al artículo 11 Número 6 Del código penal Nunca hemos hecho Cuestionamiento respecto a aquello Muy por el contrario Se ha reconocido Desde el inicio De la tramitación De esta causa Sin embargo Respecto de las circunstancias Atenuantes Que el día de hoy Esgrime El colega defensor En orden a El artículo 11 Número 8 Y 11 Número 9 La verdad, magistrado Entendemos que Ninguna de las dos Posibles reconocerlas Ha dado principalmente Al comportamiento propio Del imputado Tanto durante el proceso Como durante el juicio Respecto de las circunstancias Del artículo 11 Número 8 El propio imputado Declaró en estrado Que él Lo que hizo Fue poner en conocimiento Un procedimiento De acuerdo a A lo que la ley Le imponía Él Entiendo que Jamás se autodenunció Y de hecho Incluso señaló Que fue Esta fiscal La que En la mitad del procedimiento Le cambió Las circunstancias Del procedimiento Ya que Él se encontraba Tramitando Una detención Y Habría sido yo Quien le habría Modificado las circunstancias De razón por la cual Entendemos que Su intención Jamás fue poner en conocimiento Un hecho ilícito Que él hubiese cometido Toda vez que él Y tal como lo dejó Muy en claro Durante el desarrollo De este juicio Jamás Tuvo en su foro interno El reconocimiento Y la aceptación De que lo que él Había hecho Era un hecho Había sido cometer Un hecho ilícito Él Muy por el contrario Tal como se refirió En este juicio Ha intentado justificar Su actuar En base justamente A su carácter De funcionario público Y en ese mismo sentido Señorías Entendemos que Se debe rechazar El artículo 11 Número 9 Porque entendemos Que tampoco reconoció Las circunstancias De haberse puesto En el lugar Y haber reconocido El disparo No son circunstancias Que den cuenta De una De una Colaboración Sustancial Al descrecimiento De los hechos Toda vez que Ha sido necesario Y así también Tienen conocimientos Vuestras señorías En el sentido De que Se ha desarrollado Un juicio De larga duración En el cual Se ha tenido Que incorporar Innumerables pruebas Si estas circunstancias De colaboración Que ahora Alega el defensor Hubiese existido Realmente sería La verdad es que Probablemente Este juicio O esta causa Jamás habría llegado A juicio O derechamente Habría sido un juicio De menor extensión Y menor intensidad Toda vez que Como he referido Él siempre ha alegado Su inocencia Respecto a estos hechos Razón por la cual Voy a hacer Mis alegaciones Basadas solamente En la existencia Del artículo 11 número 9 Perdón 11 número 6 Que es la que Esta parte Ha reconocido En ese sentido Se diría Respecto del delito De detención ilegal Es decir La del artículo 148 Del código penal Vamos a solicitar Se diría Se imponga La pena En la cuantía De 818 días De presidio Menor en su grado medio Las accesorias legales Y asimismo Respecto a la suspensión Del cargo Oficio público Vamos a solicitar Se imponga En 540 días Se diría De suspensión Del cargo Cualquier situación Que haya ocurrido En orden a que El señor Navarro Haya sido Suspendido Por parte de carabineros En el ejercicio De sus funciones Entendemos que Es un tema Netamente administrativo El cual no tiene Ninguna incidencia En esta causa Procesal Toda vez que No ha sido solicitado Por esta parte Ni tampoco Se ha impuesto Como sanción penal Entendemos Más bien Se diría Que eso Dice directamente Relación Con el proceso Administrativo interno De la institución Que entendemos Que hasta ahora Se encontraba Vigente De acuerdo al conocimiento Que esta parte Mantiene Respecto Se diría A la petición De pena Por la premio Con concurso ideal Por lesiones graves Vamos a solicitar Se diría Esta se imponga En 4 años De presidio Menor de su grado máximo Para ambos casos Se diría Vamos a sustentar También Vamos a hacer valer La circunstancia Del artículo 69 Del código penal En orden a que Se debe considerar La extensión Del mal causado En ese sentido Se diría Respecto Del delito Propiamente tal De premios Que ha tenido Por configurado El tribunal Se ha dado cuenta Por parte De la propia víctima Los graves Consecuencias Que este hecho Tuvo para su salud Y no solo Para su salud Sino que así mismo Para su vida completa Él refirió En sus propias palabras Perdí mi vida Perdí todos los planes Que tiene un joven En ese sentido Y entiendo Que más ahondará En aquello El querellante Que representa a la víctima En orden a que Perdió además No solo el trabajo Sino que también Los estudios De los estudios superiores Que se encontraba Cursando Todo lo cual Evidentemente Ha truncado El proyecto de vida Que Benjamín Huerta Tenía Tenía Que agredieron Y así Y así solventamos La solicitud La solicitud de pena La cual entendemos Que no puede ser Impuesta en el mínimo Principalmente Como referido Por el artículo 69 Del código penal Asimismo Vamos a hacer La solicitud De comiso Del revolver Que se encuentra Incautado En estas causas El revolver Tracker Modelo Taurus Que fue Incautado Al imputado Y por último Seguiría En cuanto A la condena En costas Vamos a solicitar La condena En costas Del colega De la parte Del imputado Entendemos Magistrado Que no se puede Atribuir Que esta parte Haya sido vencida Totalmente Toda vez que Los hechos Que esta parte Propuso Fueron todos Acreditados Salvo La falsificación De instrumento Público Sin embargo Hubo una recalificación Por parte Del tribunal Lo cual Evidentemente Está dentro De las potestades Entendemos Del tribunal Pero no implica Que esta parte Haya sido vencida Por otra parte Intentar O seguir Deslizando Que esta parte Ocultó prueba O no presentó Toda la prueba Intentando Justificar El señor defensor La falta de diligencia De él Al revisar La carpeta fiscal Cuando él indica Que se dio cuenta Justo el día Antes de las réplicas Magistrado Nos parece Que es una elevación De mala fe Intentando Deslindar responsabilidades En esta fiscal Los videos Que existen En la carpeta fiscal Son los que se han Incorporado en el juicio Y evidentemente Dado que Los que se recibieron De la PDI Con los que se exhibieron En el juicio Eran exactamente lo mismo No tenía Lógica Incorporar Dos veces La misma prueba Magistrado En ese sentido Es por eso Que esta parte No ofreció esa prueba Y así mismo Toda la prueba Que esta parte No ofreció La defensa La hizo suya La incorporó Si eso no lo vio No es responsable De esta parte Magistrado Eso Magistrado Creo que son las Alegaciones Que tengo que hacer Respecto a la forma De cumplimiento Magistrado De acuerdo al inciso Final de la ley 18.216 Y dado las penas Que esta parte Ha solicitado Entendemos que las penas Deben ser sumadas Y una vez Sumadas aquellas Recién Se debe considerar Si es aplicable O no Alguna pena Sustitutiva Entendemos que Dado la cuantía De las penas Que esta parte Ha solicitado No sería posible Exceder a ningún Tipo de pena Sustitutiva Dado la Sumaritmética De estas Excederían Las penas Solicitadas En seis años Razón por la cual Solicitaríamos Que esta pena Sea de cumplimiento Efectivo En cuanto al Abono del tiempo Que ha permanecido Privado de libertad Al imputado Evidentemente No tenemos Alegaciones En contrario Magistrado Se tiene presente Entonces Aquellas alegaciones Se le da la palabra Ahora a la querellante Que representa A la víctima Muchas gracias Señoría Esta querellante Va a solicitar Tres penas Distintas Respecto de Los tres delitos Por los cuales El imputado Ha sido condenado En primer lugar Su señoría Bueno Al igual que la fiscal Solamente Estamos por Reconocer La tenuante objetiva Del artículo 11 Número 6 Señoría Pues Respecto de la del 11 Número 9 No ha habido Una colaboración Sustancial Con el esclarecimiento De los hechos Más bien Su señoría Ha habido Una obstaculización Por parte De El imputado De este esclarecimiento Ya se ha visto Su señoría Que Le entregó El imputado Y su actitud Posterior a los hechos Nuevamente Llamo la atención Del tribunal Su señoría Que La actitud Posterior a los hechos Del imputado Confirman Que nunca quiso Colaborar Se le ha Acusado Y se le ha condenado Por detención ilegal Es decir Mi representado Su señoría Nunca estuvo Legalmente Detenido Sin embargo Hasta El alegato Hasta la Solicitud De pena La defensa Sigue hablando Del detenido Por lo tanto Su señoría No vemos Ni siquiera La Colaboración Sustancial En términos De Aclarar Los hechos En términos Su señoría El imputado Lo que hizo Como les digo Fue Posteriormente A los hechos Al disparo Por el cual Se le ha condenado El día de hoy Básicamente Su señoría Tenemos la convicción De que ocultó Prueba Tenemos también La convicción Su señoría Que le dio cuenta A la fiscal De una situación Que no existía Como la detención De Benjamín Huerta En varias oportunidades Insinuó Que mi representado Lo había atacado Y que él se había Defendido De sus ataques También Su señoría Insinuó Que estaba cumpliendo Con un deber Al dispararle Al civil Mi representado Una persona Con nombre y apellido Benjamín Huerta Todo lo cual Entendemos Su señoría No ha hecho Más que ensuciar La honra De mi representado Además de haber Puesto en riesgo Su vida No creemos Su señoría Por lo tanto Que haya una Colaboración sustancial Con el esclarecimiento De los hechos Ni mucho menos Y respecto De la que no antes Del artículo 11 Número 8 Su señoría Se le aplica A quien se denuncia Y confiesa un delito Y en este caso Su señoría El señor Navarro Ha llegado Hasta Esta instancia Sin confesar Sino que su señoría Bajándole el perfil Y diciendo Que mi representado O ciertas personas Lo estaban atacando Cuestión que ha sido Descartada por el tribunal Cerca de 50 o 60 personas Y que en ese ataque Habría tomado Esta decisión De disparar Contra mi representado Todas cuestiones Todas cuestiones Su señoría Que han sido Justamente Para no colaborar Con el esclarecimiento De los hechos Y no aclararlos En definitiva Sino que enredarlos Y por otro lado Su señoría Nada ha confesado Sino que se ha defendido En todo momento Nunca ha aceptado Haber cometido un delito Hasta sus últimas palabras Habló de que Sin mencionar Siquiera el nombre De mi representado Habló de que Un civil O un chileno Lamentaba a él Cierto Que haya sido herido En un procedimiento Policial Esa fue Su señoría La última confesión Que pretende La defensa Del señor Navarro Es decir Su señoría Todavía sostener Que esto es un procedimiento Policial legal Dentro de las normas Su señoría Y además Sostener que estaba Justificado Nos oponemos Por lo tanto A esas dos atenuantes Y en consecuencia Su señoría El atenuante Del artículo 11 Número 6 No hace otra cosa Simplemente Su señoría Que la imposibilidad De aplicar Los máximos Pero en ningún caso Su señoría Impone al tribunal La obligación De aplicar Los mínimos Su señoría Que da a la entidad De estos hechos Nos parece Su señoría Que entendemos El trabajo Del colega defensor Y lo respetamos Su señoría Pero no nos parece Que se ajuste A la racionalidad Del proceso penal Y a la gravedad De estos hechos Si bien Por razones legislativas Y según el tribunal Su señoría De calificación jurídica El tribunal Ha condenado Solamente Por los delitos Más leves Se ha Suelto Por los delitos De pena Más grave A eso me refiero Su señoría Lo cierto es que No tienen por qué Aplicar los mínimos Dado su señoría Que ya se ha visto Bastante favorecido Un imputado Por estas calificaciones Su señoría Que evidentemente Se pueden compartir O no en esta etapa Procesal No estando firme En la sentencia Su señoría Pero creemos Que si se debe Aplicar penas Razonables Y en este caso Su señoría Pedimos Como no se pueden Aplicar los máximos Su señoría No lo vamos a pedir Así que vamos a pedir Las penas Su señoría Que corresponden Tres años Por el delito De premios ilegítimos Su señoría 818 días Por el delito De lesiones Que tiene un solo grado Su señoría Y 818 días También por el delito De detención ilegal Que en este caso Tiene dos grados Y por lo tanto Su señoría Así cumplimos Con la obligación legal De no aplicar los máximos Y en ningún caso Procede Por cierto Ni de la suma Ni de la suma Matemática Del artículo 74 Ni siquiera Por las reglas Del código procesal penal Su señoría En el primer lugar Sacamos nosotros La cuenta Que serían En total Sumando las tres penas Alrededor de siete años Si se suman Su señoría Y se aplica La norma Del código procesal penal Cinco años y un día Por lo tanto Ninguno En ninguno De los dos casos Su señoría Accede El imputado A Por razones formales Y objetivas A ninguna De las penas Substitutivas De la ley De 18.216 Eso respecto Del objetivo Su señoría Respecto De Lo subjetivo Que no debemos Perderlo en cuenta Su señoría Que son normas También Que la ley 18.216 Específicamente Su señoría Hablando tanto De la libertad Vigilante intensiva Como de la remisión Condicional de la pena Se fija Específicamente La norma En la actitud Posterior del delincuente Su señoría Al momento Posterior Al momento De cometer los hechos Y esa es la actitud Que reclamamos Señoría Y esa es la condición Subjetiva Que creemos Que el señor Navarro no tiene Pues Hasta su última Palabra Su señoría Ha querido Justificar su actuar Y no ha Manifestado Ninguna palabra De perdón Ni de disculpas A la persona De la víctima Señoría Sin mencionar Subseñoría El artículo 69 Del código penal Que ya Subseñoría Suficiente Haría El tribunal Creemos Con no aplicar Los máximos Pero el artículo 69 Subseñoría Nos permite recorrer En el resto Todo lo que queda Y por esas razones También Subseñoría Pedimos que no se apliquen Los mínimos pedidos Por la defensa Pues ya Subseñoría Por razones De En este caso Non vis in idem No se ha aplicado El atenuante Del artículo 12 Número 8 Que a nuestro juicio Fue bastante acreditada Subseñoría Entonces Por mucho que no se la pueda aplicar Entonces La Agravante No tiene por qué No incluirse En las consideraciones Que debe tener el tribunal A la hora de fijar la pena Según el artículo 69 Esto es La mayor extensión Del mal Provocado por el delito Y en esta situación Subseñoría Quiero referirme Específicamente A que mi representado Don Benjamín Huerta Era estudiante Y trabajador Pues no contaba Con los medios económicos Para solventar Su familia Sus estudios Y por lo tanto Él lo hacía Con su trabajo Pues bien Pues bien Subseñoría He acompañado Y solicito Y solicito Se tengan Por incorporados Tanto el certificado De notas De Benjamín Subseñoría Como la carta De despido De su último Su último empleo Subseñoría Cuestiones que solamente Voy a Voy a Incorporar Porque para Afianzar Aún más La credibilidad Que ha tenido Absoluta Mi representado Diciendo desde el primer Momento La misma Versión Benjamín Subseñoría Hasta estas alturas En este momento Subseñoría Está trabajando En el empleo Informal Envolviendo Botellas De pisco Pues no Ha podido Terminar su carrera De construcción Civil Subseñoría Y tampoco Siguió Trabajando En la empresa Como Constructor Subseñoría Porque evidentemente Que una persona Herida de bala Y con las Muletas En las que estuvo Benjamín Ninguna empresa Va a querer Volver a contratarlo Y por lo tanto No le renovaron El contrato Subseñoría Y tampoco Pudo Con esa En esa situación Volver a Estudiar su carrera Profesional Esa es la extensión Del mal provocado Subseñoría Hasta ahí llega Y por eso Hemos querido Incorporar esos documentos Para que ustedes Sepan que es el efectivo Que mi representado Estudiaba y trabajaba Al momento De los hechos Nada más que eso Y subseñoría Por lo tanto También les Sugiero O más bien Subseñoría Le pido al tribunal Que ponga Su atención En la mayor extensión Del mal provocado Por el delícito Pues estas lesiones Graves Como el tribunal Lo ha calificado Fueron causadas No con un arma Contusa No a través De golpes Contusos Sino que nada más Y nada menos Que con un arma De fuego Es decir Su señoría No solamente Se le fracturó La pelvis La pelvis A mi representado Atravesando Su cuerpo Con un arma De fuego Con el miedo Su señoría Que eso provoca De estar ya inmovilizado Como lo dio por acreditado El tribunal Ya inmovilizado Y más encima Tenerse que Descender Su señoría Posteriormente De un tiro Y posteriormente Señoría Bueno La verdad es que La vida de Benjamín Ha cambiado Muchísimo Su señoría Es muy distinto Que a uno le provoquen Una lesión grave Con un elemento Contuso Su señoría O con un golpe En la cara Por ejemplo Como puede ser Un puñete En la nariz Que desvía El tabique nasal Esas lesiones graves Su señoría Son muy distintas A estas Causadas Con un arma De fuego De alto calibre Su señoría No solamente El poder Mi representado Les aseguro Y lo dijo acá Se iba a morir Si no Alguien No lo socorría Y eso no le sucede Su señoría Que le fracturan El tabique nasal O a que le fracturan Un brazo Es distinto Su señoría Y por lo tanto Solicitamos Se apliquen Estas penas Su señoría Sin absolutamente Nenún beneficio Considerando La actitud Posterior Del acusado A los hechos Y la extensión Del mal Provocado Por el ilícito A mi representado Don Benjamín Huerta Gracias Se tiene presente Tiene la palabra Ahora la Querellante Del instituto De derechos Humanos Se me escucha Bien Magistrado Magistrado Sí Sí Se escucha Bien Hay un pequeño Comple de la luz Sí Magistrado Y ruido ambiente Lo escucha Hay una manifestación Que estamos En la sede Del instituto Y justo está pasando Una manifestación Por el frente De la municipalidad Voy a Voy a ver Si puedo Porque dice Que no me Está pasando Si me da Su señoría Quizás como Unos cinco minutos Yo creo que Van hacia la intendencia Señoría Cada vez que habla Se escucha Mucho ruido No es posible Oír Señora presidenta Me permite Sugerir al tribunal Que pudiese alegar El colega Del consejo de defensa No creo que los demás Tengan problemas Doña Rocío Le consulto De todas formas Independiente De que no podamos Oírla bien Por este ruido ambiente ¿Usted puede escuchar Bien lo que ocurre En la sala de audiencia? Sí Escucho muy bien No tengo problemas Al escucharlos Así que en ese caso Tampoco tendría inconvenientes De escuchar primero Las alegaciones del consejo Y quizás ahí podríamos quedar Nosotros al final Entonces no hay un inconveniente En esta alteración Tiene la palabra La querellante Del consejo de defensa Del estado Muchas gracias señoría Afortunadamente Por aquí no está pasando Ninguna marcha Todavía Así que espero que me escuchen Bien Se escucha bien ¿No es cierto? Señoría La verdad que Como el tribunal En definitiva En su En su Deredicto De alguna manera Cogió la tesis jurídica La calificación Planteada por el Consejo de defensa Al estado No hay ninguna razón Para que no sostengamos Las penas Que planteamos En nuestro Crito de acusación Particular Sin perjuicio De eso señoría Evidentemente En cuanto A Las Atenuantes Que planteó La defensa En su intervención Nos adherimos Plenamente A lo señalado Por el ministerio público Y por otro Y por el otro Crayante En cuanto a Que no No corresponde Considerar La atenuante De los Números 8 y 9 Del código penal Señoría No están dadas Las circunstancias Y así lo explicó Muy claramente Fundamentalmente La señorita fiscal Del ministerio público Señoría También Concordamos Plenamente En cuanto A que no se harían Ninguno de los supuestos Como para acceder A un beneficio De aquello establecido En la ley 18.216 Sobre cumplimiento Alternativo De De las penas En cuanto Señoría A A las penas Solicitadas Como ya adelanté Son exactamente Las mismas Que señalamos En nuestro escrito De acustación Particular Respecto Al menos Los dos hechos Y de los dos delitos Por los cuales Fue condenado El señor Navarro Por Balán En cuanto A los premios Legítimos El concurso Ideal propio Con el delito De lesiones graves Cuatro años Presido menor En su grado máximo Más las accesorias Del artículo 29 Del código penal Es decir Inagilación absoluta Perpetua De derechos políticos Inagilación absoluta Para cargo De oficios públicos Durante el tiempo De la condena Y respecto Del otro delito Que fue establecido Por el tribunal Tanto en la existencia De delito Como en la participación Compable Del señor Navarro Con Balán Sostenemos Sostenemos La pena Señoría De 540 días De reclusión Perdón Menor En su grado Mínimo Y un año De suspensión Del empleo Más también Las accesorias Legales Artículo 30 Del código penal Es decir Suspensión De cargo U oficio Público Durante el tiempo De la condena Y aquí también Señoría Concordamos Plenamente Con lo señalado Por la señorita Fiscal En cuanto A que el tema El tema O los días O los meses O el tiempo Que ha permanecido Suspendido O no ejerciendo Funciones El señor Navarro Con Balán No tiene nada Que ver No es una pena No tiene nada Que ver Con lo que se Discutió En este juicio No es una decisión Del tribunal No es una decisión De la fiscalía Es un tema Simplemente Administrativo Para dinero De Chile Por lo tanto No debería Ser considerado Para los efectos De tener por cumplida Esa suspensión Y en ese sentido Concordamos Y nos adherimos Plenamente A lo señalado Por el Por la señorita Fiscal No sé Si es necesario Señoría Que yo Repita Nuevamente O podemos Dar por reproducido La manera Como el consejo De ofensa Al estado Llega Al cálculo De las penas Que he señalado Anteriormente O si podemos Tenerlo por reproducido Porque está Absolutamente Claro Y el desarrollo Que se hizo Nuestro Escrito De acusación Particular Lo consulta El tribunal En honor Al tiempo También Ya planteé Cuáles son Las penas Pero no sé Si será necesario Que explique Desarrolle Y nuevamente Lo diga verbalmente La manera Como se hicieron Los cálculos En su momento Por parte Del abogado Cargo La causa Y por parte Del comité penal Del consejo Son sus Alegaciones No sé Que usted Define Y decide Qué es lo que Va a plantear De manera Verbal No obstante Si efectivamente Como señala Están descritas Aquellas Apreciaciones En su Livelo En ese sentido De todas formas Lo tendrá presente Lo doy Por reproducida El cálculo La manera Cómo se llega A las penas Que sostuvimos En nuestra Acusación Particular Evidentemente Solo respecto A los dos delitos Por los cuales Digamos El imputado El acusado En ahorro Por balán Fue condenado Y por lo tanto Señorías Voy por reproducido Para todos los efectos Legales La manera Como se llega Y insisto Nuestra pretensión Punitiva En esta instancia Es exactamente La misma Que ya señalé Y que está contenido También en nuestro Escrito de acusación Particular Es lo que Puedo poner Sobre el particular Se tiene presente Sin perjuicio De los cuantums Solicitados Y requeridos Por su parte En cuanto a la Forma de cumplimiento ¿Algo que desee Señalar? Me parece Ya lo dije Señoría En cuanto a que Entendemos Que no se dan Los supuestos Para la aplicación De algunos De beneficios De la ley 18.216 En el sentido Concordamos plenamente Con la señoría Fiscal Se tiene presente Entonces Ahora le consulto A la parte Cerellante Del Instituto De Derechos Humanos Si ahora cuenta Con esta factibilidad Para hacer sus alegaciones Así es Magistrado Ahora sí Bueno Considerando El veredicto Condenatorio De sus señorías En virtud De las cuales Dan por establecido Y acreditado Cierto El delito De apremios Legítimos En concurso Ideal Con lesiones Graves Primero Me voy a hacer Voy a hacer Mis alegaciones Respecto De las circunstancias Modificatorias De responsabilidad Penal Que ha alegado La defensa En primer lugar Hacer presente Que respecto De la atenuante De la atenuante De 11 Número 6 Esto es Irreprochable Conducta Anterior Evidentemente Esta sede Como acusadores Cierto Se ha reconocido Desde el principio Del proceso Entendemos Que incluso Por el carácter De funcionario Público La verdad Es que Es lo esperable De una persona Que tenga Irreprochable Conducta Anterior Por lo tanto Respecto De las atenuantes Alegadas 11 Número 8 Y 11 Número 9 Entendemos Que en ningún caso Pueden ser O son procedentes En este caso Entregárselas A el señor Navarro En primer lugar El 11 Número 8 Entendemos Que no existe Una confesión Propiamente tal Los antecedentes Que dan cuenta En este caso De la información Que le entrega El señor Navarro A la fiscal No se traducen Y no No colman El supuesto De esta circunstancia Puesto que Se entiende Que ahí existe Un reconocimiento De responsabilidad Lo que en ningún caso Hizo el acusado Durante todo el procedimiento Investigativo Ni tampoco En el juicio Por otra parte Respecto del atenuante De colaboración sustancial Al esclarecimiento De los hechos Entendemos que en ningún caso Existe una colaboración Sustancial Respecto del acusado Es más Sus señorías Quedó en evidencia Las diversas Las diversas declaraciones Y tenores de declaraciones Múltiples Que en este caso Perjudicaron A los acusadores Para efectos De poder esclarecer Lo que realmente Había pasado Ese día Desde ahí Entendemos que Es imposible Entregarle una Atenuante Como la que Pretende en este caso La defensa Por otra parte Es efectivo Que este juicio Tuvo una larga data Efectivo Que Si bien Prestó declaración El señor Navarro Dicha declaración De acuerdo a los Antecentes documentales Que fueron incorporados Por la fiscal Se da cuenta Y se evidencian Contradicciones Que no pueden ser Superadas Y por lo tanto No pueden arribar A entender Que hubo esclarecimiento De los hechos En ese entendido Entonces Nuestra pretensión Punitiva En este caso Solamente Estaba en la mano De una sola Atenuante Que es la irreprochable Conducta anterior Y en atención A la aplicación De los artículos Setenta y cinco Y artículos Sesenta y siete Inciso segundo Del código penal Solicitamos la pena De cuatro años De presidio menor En su grado máximo Y en este caso Los cuatro años Los solicitamos Conforme al artículo Sesenta y nueve Del código penal En cuanto a la extensión Del mal causado En este caso Los apremios Ilegítimos Fueron causados Con un arma Potencialmente letal No fueron causados Con bastón retráctil Ni con golpes De puños Ni tampoco de pie Lo que suele entenderse Como apremios Ilegítimos Desde ese entendido Entendemos que Sus señorías Deben considerar En este caso La actitud Del arma Que el señor Que el acusado Utilizó En contra de Benjamín De la víctima Y desde ahí Entender que La extensión Del mal causado Supera Cualquier Arrigo De una lesión Común O grave Como solemos Entender Por máximas De la experiencia Además Concatenar Esta alegación Con lo que Ha descrito El veredicto En cuanto A estimar Que la detención De Benjamín Fue ilegal Por lo tanto Los indicios Que en su oportunidad Tuvo el acusado Para proceder A esa detención Estaban Fuera de la ley Y ese Antecedente También debe Ser considerado Para entender La extensión Del mal causado Las consecuencias Psicológicas Y físicas Que reportó Y refirió La víctima Durante su declaración Las declaraciones También Que hizo En este caso El servicio Medio Colegal Como prueba De cargo De la fiscalía En cuanto A tipificar Que esta lesión Era de tipo Homicida Sin socorros Oportunos Desde ahí Esos son Los antecedentes Que En definitiva Nos permiten Estimar Que la pena No puede ser Aplicada En un medio Y por eso Solicitamos Los cuatro años Ahora En cuanto A la modalidad De ejecución De esta pena Efectivamente Y además En relación A la ley Orgánica En este caso Del Instituto Nacional Veinte mil Cuatrocientos cinco Nosotros accionamos Cierto Y nuestra Acusación Fue por el delito De homicidio Frustrado Por lo tanto No entró En nuestra cabida La tipología De detención Ilegal Ni falsificación De instrumento Público Ni los otros Tipos penales Sin perjuicio De ellos Su señoría Entendemos Que desde ahí Tenemos que Encuadrar Nuestra petición De pena A la ley 18.216 Y por lo tanto Si en ese caso Podía ser procedente La pena En este caso Sustitutiva De libertad Vigilada Sin perjuicio De ello Entendiendo Que existen Pretensiones Acusadoras En donde La proyección De la pena Que se solicita Y se ha solicitado En esta audiencia Supera los estándares Para dicha Para dicha Pena sustitutiva Solicitamos Que también Sea considerado En ese sentido En cuanto A la solicitud De costas Que hace la defensa En contra del Instituto Nacional De Derechos Humanos Entendemos que Debe ser rechazada En todas sus partes Y enérgicamente Precisamente ¿Por qué? Porque Ambos Los colegas Que hemos litigado En esta causa Nos ampara La ley 20.405 El mérito De los antecedentes Previos Al juicio oral En este caso Las audiencias De control De formalización ¿Cierto? De preparación De juicio oral Las confirmaciones De la Corte De la Corte De apelaciones De la Serena De la prisión Preventiva En más de una oportunidad Precisamente En relación A la calificación Jurídica Que estaba propuesta Por la Fiscalía Y por esta parte Entendemos que En ningún caso Podemos ser condenados En costas Porque no hemos sido Vencidos totalmente Y además Tenemos Además En virtud De la ley Orgánica Tenemos motivo Plausible Para litigar Y el mérito De los antecedentes Así Y así Lo 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 evidenciaban Precisamente Dos antecedentes Importantes El tipo De la lesión Lesión homicida De carácter homicida Y por sobre todo Todos los antecedentes Principalmente La declaración De Benjamín Es decir En ese sentido Solicitamos Que sea rechazada Esa petición De 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 solicitud De costas En nuestra contra Esas serían Las alegaciones Por parte del instituto Gracias Señorías Se tiene Presente aquellas Alegaciones Todas Cuestiones Que serán Resueltas Conjuntamente Con la sentencia Definitiva Y comunicadas En la fecha Antes ya Anunciada Para el día Dieciséis De junio Del presente año Habiendo anunciado Además la defensa Un requerimiento De alegación En torno A la cautelar Vigente Le voy a dar La palabra Para aquellos Efectos Señor defensor Gracias Magistrada Efectivamente Entiende la defensa Que han variado Sustancialmente Los hechos Por los cuales Se mantuvo En prisión Preventiva A El hoy Condenado Hugo Navarro Toda vez De que El veredicto Del tribunal Ha sido De carácter Condenatorio Pero también Ha sido De carácter Absolutorio Y respecto De la Decisión De absolución Dice Relación Con dos Delitos Uno de ellos Donde necesariamente La pena Era de crimen Y el otro Delito El de falsificación De instrumento Público Por las características Que tenía Y las penas Solicitadas También hacía Que fuera una pena De crimen En esas circunstancias Se debería Al ser presente De que El veredicto Absolutorio Dice relación Con otros hechos Que constituyen Peticiones De pena Distintas Además Bueno Obviamente De la defensa Pero también Distintas Entre los Querellantes No olvidemos Lo que nos acaba De decir Instituto Nacional De Derecho Humano Respecto de la Eventualidad ¿No es cierto? De la obtención De una pena De libertad Vigilada En esas circunstancias Se debería Tener presente Además Lo siguiente Que En modo alguno Puede estimarse Que Las penas Solicitadas Por los Querellantes Van a tener Que ser Necesariamente En los máximos Porque así como Ellos me critican Que yo solicite La pena En sus mínimos Siendo penalmente Procedente Incluso En el caso Extremo Remisión Condicional De la pena También Se debería Hacer presente Que ellos Hacen Una Interpretación De las Normas Legales De Designación De pena Un tanto Muy Hacia su Hacia su Pretensión Jurídica Me explico Por ejemplo En la pena De detención Ilegal Que es una Pena única Solicitan Todos 540 días Y en esos 540 días Se hacen Olvidan Entonces De la posibilidad Que Del tribunal De no Tener que imponer La pena En el máximo Del grado De los 540 Perfectamente Podría imponerlo Por ejemplo En la mitad Que es la regla Básica Que se establece Cuando concurren Circunstancias Una circunstancia Atenuante O Ningún agravante En consecuencia En esas circunstancias La mitad De 540 Días Hace Perfectamente Posible Aún En el evento Que se estimase Que la pena Que solicitaba Por todos ellos Desde 4 años Es procedente Lo que está Por las razones Que he dicho Anteriormente Son Negadas Aún En ese día Tendríamos La posibilidad De acceder A una pena Subtitulada De libertad Vigilada Intensiva Serían Los antecedentes Acompañados Por la defensa También Para efecto Tanto De la pericia Social Como la pericia Psicológica Son antecedentes Concretos Suficientes Bastante Bien desarrollados Ambas pericias El tribunal Las ponderará Por supuesto Pero no puede El tribunal Menos que Tener presente De que en este caso Estamos frente A una persona Que sí puede Acceder a esa petición Y además Señoría Tener presente Además que estamos Frente a una persona Que todos los Intervinientes En este juicio Independiente De la mayor O no calidad Que le quieran Asignar Al valor De la irreprochable Conducta anterior Es una persona Que tiene irreprochable Conducta anterior Que además Participó En múltiples Procedimientos Policiales Que se acompañaron Las hojas de vía Etcétera Que permite Establecer En forma Bastante Certera De que él No eludirá La acción De justicia En consecuencia Señoría Yendo Derechamente A los elementos Objetivos Que establece La letra C Necesidad Cautela La letra A Cambiaron Los delitos Por los cuales Fue condenado La letra B Existe participación Atendió el veredicto Condenatorio La letra C Señoría El imputado Al momento De su formalización Y hoy día Condena No se encuentra Sujeto A ninguna Pena El cumplimiento De ninguna Pena No se encuentra Sujeto A ninguna Pena Sustitutiva No tiene Causas anteriores En el juicio No hay Peligro De reiteración De conductas Puesto De que Tal y como Lo han señalado Los creyentes Y el ministerio Público Al momento De oponerse A la A la situación De De la pena De suspensión Del empleo En la forma Solicitada Por la defensa Todos ellos Han sido Contestes A señalar De que El imputado Se encuentra Suspendido De ejercicio De su cargo Oficial De carabineros Y en esas condiciones En consecuencia Cae inmediatamente La posibilidad De reiteración De conductas Toda vez De que La conducta Por la cual Él ha sido Condenado Dice relación Precisamente Por la calidad Que tenía Él De ejercicio De sus funciones Como capitán De la tercera Comisaría De carabineros De OVAY Y en esa circunstancia Entonces No estando Suspendido De carabineros Estando Además Destinado A otra Repartición Distinta No aparece Claro Una reiteración De conducta Lo que además Se condice Con su reprochable Conducta anterior Respecto al peligro Fuga Señoría El capitán Navarro Ha sido Una persona Que Ha estado Permanentemente En prisión Preventiva Pero es una persona Con domicilio Conocido Le acompañamos Los antecedentes En el Prentaje social Además Señoría Él tiene Claramente La opción De poder Optar A una pena O de remisión Sustitutiva O de remisión Condicional De la pena O de libertad Vigilada Intensiva Y en esos Casos Señoría No No parece Claro Digamos La necesidad De que Él pueda Fugarse Entre el Tiempo Que mede Al 16 De junio Y posteriormente A la fecha En que la Sentencia Quede Ejecutoreada Si es que Alguno De los Intervinientes Reduce Recursos De nulidad En esas Condiciones Señoría Careciendo Totalmente De los Medios De los Habiendo variado Las circunstancias De letra A Principalmente Manteniéndose A letra B Pero ya Confirmándose Claramente La necesidad Cautela Que requiere Que requiere Mantener a una persona En prisión Preventiva Como última Ratio Solicitamos Señoría Que se sustituya La prisión Preventiva Por la de Arresto Domiciliario Nocturno En el domicilio Que el imputado Señaló En el momento De su De su De su Iniciar Este juicio Arraigo Nacional Prohibición De acercarse A la persona De la víctima Y Adicionalmente Una Firma De carácter Semanal Mientras dure Mientras la sentencia Quede ejecutoriada En dependencia Del propio Ministerio Público Si fuera Necesario Esas son Las peticiones Concretas Que hace La defensa Señoría Y solicita Entonces Se acojan Estas Previo El traslado Sin perjuicio De lo que pueda Resolverse En definitiva El domicilio ¿Lo tiene Usted Señor Defensor? Está con micrófono Disilenciado Un segundito Sí Porque no lo encuentro En el auto Apertura Acá lo tengo Yo Un segundo Magistrada El domicilio Es Entonces A esta Petición De la defensa Se va a dar Traslado A la parte Acusadora Primero Tiene la palabra Fiscal Gracias Siria Siria Bueno Me voy a oponer A la solicitud De sustitución Que hace la defensa Principalmente Magistrado Atendido Que si bien Existe en este caso Un fallo Condenatorio Que tiene Penas Considerablemente Menores A las que había Solicitado Esta parte Entendemos Magistrado Que se hace Necesario Tener en Consideración Las circunstancias Propias De las alegaciones Que se han Hecho Por esta parte En cuanto a la forma De cumplimiento De la pena Posiblemente A imponer Asimismo Considerar Que este fallo No se encuentra Firme Ejecutoriado Y en ese sentido Seguiría Dado que El colega Defensor También ha Basado Esta petición En la circunstancia De que sería Creador De algún Tipo De pena Substitutiva Conformidad Lo dispuesto En el artículo Perdón En la ley 18.216 Entiendo Magistrado Y haciendo Mía las palabras Del queridiente En orden Entender Que además Se deben Considerar Los requisitos Subjetivos Cumplimiento De requisitos Que entiendo Que no se dan En este caso Toda vez Que el mismo Informe Que refiere El colega Defensor Para sostener Esta posibilidad De pena Institutiva Entiendo Que fue El psicológico Se hace Mención Que el Imputado Ahora Condenado Aún Refiere Inocencia En ese sentido Magistrado Entendemos Que no es Posible Considerar Que una Pena De cumplimiento De libertad Vaya A Disuadir En este caso Al condenado A cometer Nuevos ilícitos Menos las circunstancias Propias En las cuales Este ilícito Se cometió Las cuales También deben Ser consideradas Al momento De sopesar Si se otorga O no Algún tipo De pena Institutiva No solo Se trata De un checklist En el cual Decimos A la pena Está dentro De tal rango Entonces Tiene el requisito Objetivo A tiene Un arraigo Social Entonces También tiene Esto No Hay que Considerar Magistrado Alimentos Subjetivos Los cuales En esta parte Claramente El imputado No cumple Y en ese sentido Magistrado Entendemos que Se hace Necesario Mantener La prisión Preventiva Que ha sido Decretada Y asimismo Ha sido Varias veces Confirmada Por la Muchísima Corte De Apelaciones Toda vez Que Entendemos Que Existe Esta Peligrosidad Para la Seguridad Social Y de la Víctima Suería Que también Fue una De las causales Por las cuales Se decretó No existe Intercedente Alguno Hasta este Momento Suería Que nos Haga Suponer Que Este peligro Para la Seguridad De la Víctima Haya Cesado Más Aún Cuando Se Obtenió Un Verícto Condenatorio Gracias Principalmente A la propia Declaración De la Víctima Que sustenta Este Proceso De una Manera Como lo Dije En mi alegato De Closuras Como Una columna Vertebral Sobre la cual El Corpo Se Articuló En ese sentido Magistrado Y vislumbrando La Posibilidad De que Este juicio Se Tenga Que Repetir Magistrado Entendemos Que Efectivamente La Seguridad De la Víctima Se Ve Absolutamente Puesta En Riesgo Más Allá De Que Este juicio Haya Terminado El día de hoy Y Considerando Como He Referido Que La Solicitud De Pena Que Estas Partes Hizo Son De Cumplimiento Efectivo Vamos A insistir En Que Esta Se Mantenga En Subsidio Magistrado Solicitaríamos Impongo Una Caución Y Además De Cauteler Del Artículo 155 Que Ha Solicitado O Propuesto La Defensa En Ese Sentido La Caución Solicitaríamos Se Imponga En Un Monto No Menor A Dos Millones De Pesos Suería Para Asegurar El Cumprimento De La Condena Maestro Muy bien Se Tienen Presente Aquellas Alegaciones Tiene La Palabra La Querellante Que Representa A La Víctima Muchas Gracias Señoría Se Opone La Petición De La Defensa Consideramos Que Si bien Señoría Efectivamente Por La Calificación Jurídica Hecha Por El Tribunal Las Penas Disminuyen Bastante Considerablemente No Podemos Tampoco Dejar De Lado Señoría Que Ha sido Condenado Por Tres Delitos Bastante Graves A Juicio Nuestro Y Que Convierten Al Imputado Y También Condenado A Estas Alturas Su Señoría Y Lo Hacen Un Peligro Para La Seguridad De La Sociedad En primer Lugar Su Señoría Se Ha Decretado En El propio De Veredicto Que Mi Representado Don Benjamín Huerta Fue Detenido Ilegalmente Por El Acusado Digamos Prevalente Totalmente Su Carácter Público Su Señoría Pero Más Que Nada En El Fondo Significa Claro Aprender Lo Cierto Privarlo De Libertad Su Señoría Y En Ese Momento Aplicarle Según Se ha Escuchado En El Benedicto Aplicación De Aprender Legítimos Y Además Su Señoría Una Herida Con Armas De Fuego Que Le Produjo Lesiones Graves También De Acuerdo A Calificación Del Tribunal Tres Cuestiones Bastante Complejas Su Señoría Y Que Hacen Entender Que Ni Por La Letra C Del Artículo 140 Del Código Procesal Penal En Orden Su Señoría A El Caso Concreto Es decir Su Señoría La Peligrosidad Potencial Que Tiene El Señor Navarro Una Persona Que Maneja Armas Que Ha Tenido Acceso Armas El Es Carabinero Su Señoría Evidentemente Su Señoría Que Tiene Acceso Armas Tiene Amigos Que Tienen Acceso Armas Y Por Lo Tanto Su Señoría Ese Solo Hecho Nos Hace Creer A Nos Que Es Un Peligro Para La Seguridad De La Sociedad Y También Para la Seguridad De La Víctima Su Toda vez Que Ha Tenido Que Venir A Declarar A Dos metros De Su Por Por Otro Lado Su Señoría Creemos Que Las Penas Ni Por El Artículo 351 Ni Por El Artículo 74 Dan A Menos Que Se Apliquen Efectivamente Los Mínimos En Su Mínimum Que Es Lo Que Ha Solicitado La Defensa Pero Su Señoría Aún No Aplicando Los Mínimos Por Atenuante El Artículo 11 Número 6 De La Regla Del Inciso Segundo Del Artículo 351 Tendríamos Que Partir Desde El Delito De Apremios Ilegítimos Que En Más Grades Subiéndolo Uno O Dos Grados De Acuarto Al Número De Delitos Bueno En Este Caso Él Ha Sido Condenado Por Tres Delitos Por Lo Tanto Su Señoría Subiendo En Un Grado El De Apremios Ilegítimos Ya Tenemos A Lo Menos Su Desde La Delito Y Habría Que Subir Otro Grado Por El Segundo Delito Y Su Señoría Entonces Por Ningún Llegamos A Las Penas Solicitadas Por La Defensa Y Entendemos Por Lo Tanto Su Señoría Que Desde Lo Formal Y También Desde La Perigrosidad Del Imputado Solicitamos A Este Tribunal Habiendo Sido Además Como Dice La Fiscal Esta situación Confirmada En Varias Oportunidades Por Prisión Preventiva En Relación A La Petición Subsidiaria Del Ministerio Público Algo Que Señalar En Cuanto A La Caución Y Su Monto No Su Señoría Toda Es Que Consideramos Que No Que El Imputado O El Acusado En Este Caso El Condenado Con Estos Tres Delitos Gravísimos Su Señoría Sigue Siendo Un peligro Para la Seguridad de la sociedad Muy bien Se tienen presentes Las alegaciones Entonces Para los Efectos Tiene la palabra La Querellante Que representa el Instituto de Derechos Humanos Gracias Su Señoría Nos vamos a oponer a la solicitud de modificación de prisión preventiva que ha realizado la defensa entendemos que en primer lugar este fallo no se encuentra firme ni ejecutoriado existen pretensiones punitivas que superan el estándar de la procedencia de penas sustitutivas sin perjuicio de lo que ya mencioné respecto a nuestras alegaciones en este caso de determinación de pena en este caso hay circunstancias que se deben tomar en consideración que son los antecedentes anteriores y posteriores a la comisión de estos delitos por los cuales ya se ha arribado a un veredicto condenatorio desde esa perspectiva entendemos que los mínimos de las penas no pueden establecerse en esta etapa procesal precisamente porque se requiere de cierto análisis y de acuerdo a las alegaciones que se han realizado en esta audiencia en cuanto a la extensión del mal causado y que en definitiva impedirían modificar en este caso los supuestos de la prisión preventiva ahora en cuanto a la solicitud subsidiaria de parte de la fiscalía adherimos a esa solicitud en cuanto al artículo 146 en este sentido entenderíamos que la modificación del criterio en virtud del cual se decretó la prisión preventiva esto es peligro para la seguridad de la sociedad en la seguridad de la víctima podría ser modificado por peligro de fuga entendemos que de aquí al 16 su señoría evidentemente las circunstancias de la sentencia que se vaya a arribar por vuestro tribunal en definitiva es algo que no obsta a que en este caso el señor Navarro pueda abstenerse cierto de un cumplimiento o de seguir concurriendo en este caso a la prosecución de las audiencias que continúan hasta la ejecución entonces entendemos que ahí sí estamos dentro del artículo 146 sin perjuicio de ello el monto que va a solicitar en este caso el instituto son de 5 millones de pesos entendiendo la envergadura cierto de la condena de los delitos por cual ha sido condenado hay una multiplicidad de delitos en este caso la gravedad de los mismos y entendemos que en esta etapa no se pueden considerar los mínimos porque eso depende de la discusión y valoración que se rehagan de las alegaciones que en esta tiene la palabra la queridante que representa el consejo de defensa del estado la verdad es muy breve nosotros como queridante institucional también nos vamos a poner en la solicitud de la defensa y fundamentalmente adherimos a lo planteado por los queridantes y principalmente fundamentalmente a lo planteado por la señorita fiscal en esta audiencia señoría importante también y aquí recojo lo que dijero otro interviniente el elemento subjetivo a que se refirieron otros intervinientes y también nuestra pretensión punitiva planteada tanto en nuestra acusación particular como y de alguna manera reiteré en esta audiencia de determinación de penas señorías y entendemos que evidentemente la pretensión punitiva y la pena probable de aplicar no hace que hayan variado fundamentalmente las circunstancias para mantener en prisión preventiva al en este momento condenado por sentencia no ejecutoría en cuanto a la petición accesoria al ministerio público daríamos plenamente los mismos términos y por los mismos montos a la señorita fiscal se tienen presentes aquellas alegaciones de consulta de la defensa solo en aquello que no fue tocado por sus alegaciones y que fue levantado por el ministerio público en una petición subsidiaria relativa a una posible sustitución de causas y propuesta de clausión gracias magistra una rectificación de hecho sí en la en la última vez que la corte de apelaciones verificó la causa por revisión de de petición preventiva solamente la estableció por peligro para la seguridad y asimismo lo dejó establecido el mismo tribunal oral de guay en la vez que se revisó en el tribunal respecto de la petición de fianza magistra sería establecer de que existe peligro de fuga yo a eso me he referido entiendo que no hay toda vez de que desde el momento mismo en que el imputado tiene distintas alternativas de pena de acuerdo de las de las de las partes y asimismo respecto de las peticiones que han hecho los querellantes contradictorios entre sí lo que sí nosotros vamos a sostener lo siguiente que en primer lugar del informe social que se ha acompañado da cuenta de que en este momento las el dinero con que cuenta el grupo familiar del señor capitán navarro corresponde única y exclusivamente a donaciones que hacen sus compañeros de curso y las ayudas de su grupo familiar en ese sentido señoría esta suma no asciende a más de 500 mil pesos mensual solicitar la suma de 5 millones de pesos como solicita el instituto nacional de derecho humano o incluso la suma menor de 2 millones de pesos la que se ha llenado el consejo de ofensa del estado y propuesta por el ministerio público entendemos nosotros señoría que aún así es bastante elevada para lo que son sus actuales insumos en esa circunstancia y consultado digamos por teléfono con el padre del señor Navarro señoría la defensa cree que más allá de la suma de un millón de pesos es muy difícil de obtener para asegurar los fines del procedimiento en especial la ejecución de la sentencia eso es todo cuanto puedo decir se tiene presente aquellas alegaciones el tribunal va a pasar a tomar una decisión en relación con aquello voy a solicitar que me puedan generar una audiencia reservada que me habiendo adoptado una decisión en cuanto al requerimiento de la defensa se tomará en especial consideración en la norma del artículo 140 del código de proceso penal y en aquella debe considerar el tribunal que efectivamente se ha decidido condenar por un número de delitos menor a aquellos por los cuales se acusó según lo que se anunció en la lectura del veredicto también es posible concluir que en consideración a los cuantos dentro de los cuales pueden recorrerse las penas aplicables la medida cautelar vigente no resulta por ahora desproporcionada se considerará además estos antecedentes el número de delitos por los cuales se decidió condenar y las posibles sanciones aplicar lo que permite estimar además que no es posible modificar por ahora la causal de peligro para la seguridad de la sociedad en que se fundó la prisión preventiva vigente mismas razones por las cuales además es posible desestimar sustituir aquella causal por la de peligro de fuga de manera que no se considerará el fijar un monto de caución en los términos que han sido propuestos todos estas razones y motivos dados permiten entonces al tribunal decidir rechazar por ahora la petición de la defensa de dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva y por tanto con los argumentos dados además no se sustituirá la causal originalmente considerada no se quedará entonces pausión al efecto quedando por notificados de los resueltos los presentes por el solo ministerio de la ley antes de dar término a la audiencia les consulto alguna otra alegación fiscal no sería la queridiente que representa a la víctima nada más que alegar su señoría la queridiente que representa al instituto de derechos humanos nada más por esta parte su señoría gracias el consejo de defensa del estado nada que agregar por esta parte su señoría la defensa algo que desee agregar como se pide así también para el resto de los intervinientes si lo hicieran y lo pudieran solicitar a su mera petición verbal con la encargada correspondiente entonces no habiendo más cuestiones que resolver se pone término a la presente audiencia muchas gracias señoría gracias muchas gracias señorías te lo damos a todos gracias